Para continuar impulsando el desarrollo sostenible y la integración regional, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, sostuvo un encuentro con una comisión del Banco de Desarrollo de América Latina en el que se establecieron convenios de cooperación y acciones de cara a los 500 años de Santa Marta. Aquí lo que hemos estado conversando es cómo poder poner en valor todo este gran patrimonio cultural que hay, y sobre todo a nivel de conocimiento en varias ediciones que se han dado, y pensar juntos a ver cómo apoyamos al centro de Santa Marta. Tremendo trabajo que están haciendo con los jóvenes acá en Magdalena y por supuesto llegamos a colaborar y a ver cómo podemos contribuir al aporte que hace la universidad a todo el Caribe. Los miembros de la CAF destacaron la labor que se viene realizando desde la Alma Mater y la catalogan como aliado clave en materia de transferencia y apropiación del conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural, pero además en inclusión, uno de los pilares institucionales que genera mayores oportunidades. Que reúnen todo lo que tiene que ver con la intelectualidad, con el conocimiento, pero además tiene este despliegue en el territorio, abre puertas en todos lados. Y para nosotros como un banco de desarrollo que quiere de alguna manera llevar adelante estas agendas en el marco del desarrollo sostenible, una universidad como la de Magdalena es fundamental. Nos puede abrir todas las puertas y sobre todo nos puede dar ese conocimiento del territorio que nosotros no necesariamente tenemos. Podemos rescatar la historia de Santa Marta, rescatar la historia de la región, rescatar la historia del Caribe y poder con la universidad trabajar en conjuntos para que todo ese valor patrimonial histórico que a veces está, nosotros podamos hacer la contribución como Banco de Desarrollo de América Latina y que pueda estar a disposición de todos los estudiantes, de todas las familias. Con este acercamiento, la CAF busca contribuir a ese aporte que hace UniMagdalena al departamento, la región y el país, generando espacios y alianzas con organismos internacionales que conducen a la transformación positiva del territorio. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.